Allá, en tierras atrás, Creció la primera esperanza que me hizo un guiño. Allá, creció el niño. Que se hizo, muchachos. De allá, fue mi partida. Hacia donde los sueños Prometían abundancia. Allá, en tierras atrás, había tolerancia. Allá, tierras de paciencia. Allá, allá, nunca sirvió. Allá, palacios de cuentos. Allá, sueños. Hubo jornadas copiosas. Hubo, bociosas. Allá, allá, en tierras atrás, Las semillas. Allá, suelos de perseverancia. Allá. Allá, las bases. Allá, sea. Allá, sea. Formó el hombre. Que emprendió el viaje de esperanza. 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 Estaba suti. As, si find me, por favor. Que crea el bebé, por favor. Se. Si soy hombre, la esperanza me guiña el regreso a tierras, atrás. Adonde las raíces, allá, tierra de remembranza. Allá, a refundar la templanza. Allá, a tierras atrás. 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 Gracias por ver el video